Con corneras, con corneras, con corneras Si no quieres, siempre tal, siempre tal Como quieran, amigo, y nete Los toros de Goyo Nava, verdad de Dios Yo estoy aquí para jugar No para chelear un toro Ahí va, ahí va, pongan atención Él lo sabe hacer, él lo sabe hacer Él lo sabe hacer ¡Vuelta! 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 ¡Agárrese, compadre! ¡Vuelta abajo! ¡Ahí está abajo abajo! ¡Se pude en el fiesta! ¡Aquí está! ¡Vamos sintiendo los tiempos! ¡De vuelta, se va! ¡Cualquier le pegó arriba! ¡Le pide! ¡Este es más de la primera mea! ¡Y seguimos solamente! ¡Y no se acaba, no se acaba, y no se acaba! ¡Y ahí va con toda la raza de Michoacán! ¡Y esto está hecho para ustedes Zumba! ¡Suscríbete, burrito viejo! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Vengo arriba! ¡Aquí está arriba, venido, 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 venido! ¡Límano, venido! ¡Lato, lato, 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 lato! ¡Aquí está arriba, venido! ¡Vuelta, venido, venido! ¡Revanta! ¡La mirada al cielo, mijo! ¡Y vamos a ver a Dios! ¡Vamos a ver Dios y Señor! ¡Aquí está! ¡Ya viene, ya viene! ¡Debajo, vamos a ver! ¡La puerta! ¡Fuerda, puerta, puerta! ¡Pámenle atención! ¡Oh, oh, oh! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡Aquí está! ¡Aquí está el Judicial! ¡Rancho y el refugio! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Agrándense, mijo! ¡Aquí está el cien de los tiempos! ¡El hombre bien, señor! ¡Bien tratado, bien acomodado! ¡Diga la chistarina! ¡Feliz el aplauso! ¡Aquí está el cien de los tiempos! ¡Sí, señor! Baraja número 4, 5 para 100, brujo. Baraja número 4, tenemos que barajear bonito y tupido. ¡Aguardo a tener la jugada, señoras y señores! ¡Aquí está el buen hombre! ¡Lo va a aprovechar! Centenario de Villa, pide puerta, paisaje, el capitante de la bandera, que empieza a jugar bonito, el centenario de Villa, el que triega abajo, a dar de su hijo, no se puede, el que triega abajo, a dar de su hijo, no se puede, el que ha ido arriba, a presentar trabajo, centenario de Villa, el que tiene que buscar la cerca, el sobre la estrella, el jiriente de la señora, su hijo, no se puede, agarro con el perro, y se puede. ¡Séptimo! El Roberto de Mane, aquí, que desagatenta, se llama el descuido, el rancho refugio de Margarazque. ¡Aquí está el puño, Roberto de Mane, está listo! ¡Aquí está el cuño, la cuarta! ¡Séptimo! ¡Séptimo! ¡Vamos a ver la jugada, señoras y señores! Conjunto a Zabache, ellos vienen en camino, que es el grupo que amo. Ahí le va, sí, señor. El maquero pido cuenta, y ahí sale jugando el ranchero. El ranchero sintió lo peor, el ranchero sintió los ciegos. Se acordó que tenía que jugar el juego. Ahí es el maquero de Popatla, apretando bien abajo. Y entonces, el pueblo dijo que estaba creciendo. Se va a bajar el maquero, aprobando los ciegos. Y así se baja, sí, señoras y señores. Ahí me van a fumar las cedoras, sí, señores, de Carlos Morelos. ¡Listo, vosotras, del chique! ¡Esta el bonito, bien! ¡Señores y señores! Es el angelito, el maquero que le mete la mano, que le aprieta el culo. ¡Y él no tiene puerta! Ahí sale el tigrito que le fue un poquito. ¡Ahí está el gilete que se va! ¡El que se aplomba y el campeonero se... ¡Así! ¡Esta, Scott... ¡Será el gilete presente, le mola el madam, a su hijo de Lino! ¡Y el campeonero se... ¡ Карigi! ¡Sija de la cerdad,... ¡buena la 가자, tiene que ser bien Sunablo!